El tribunal, que está conformado por tres juezas, determinó, mediante una acordada, que se suspendía el juicio hasta tanto no se supiera la situación en la que iban a estar los imputados Videla, Menéndez y Buzzi. Entonces quedaron nada más que los personajes locales, que son Musasar, Miguel Tomás Garbi y Ramiro del Valle López Veloso. Los que están imputados han formado parte del aparato policial que durante décadas en Centego del Estero actuó. Primero, antes del golpe de 1976, bajo las órdenes de un gobierno constitucional en donde ya se perfilaba el accionar represivo de los imputados ahora en este juicio persiguiendo en esa época a los opositores políticos que la mayoría eran jóvenes estudiantes o trabajadores que hacían política en sus lugares de trabajo o de estudio y esta gente ya actuaba en aquel momento informando, reprimiendo a estas personas. Cuando viene el golpe de Estado, en marzo de 1976, estas tres personas continúan bajo las órdenes de los militares. ya en coordinación con todo el aparato represivo que monta la dictadura militar con el fin claro de perseguir y exterminar a un sector de la población que se oponía con sus ideas. Desde ese lugar y desde esa perspectiva se orquestó en Centego del Estero un aparato represivo policial y militar bajo las órdenes de los militares en coordinación con Tucumán y en el caso concreto de Cecilio Kameneschi tenemos que decir que en aquel momento que lo asesinaron se le aplicó la llamada ley de fuga junto con él desapareció otro joven estudiante militante político de aquel momento que era Mario Giribaldi. Que si seguimos la versión oficial que dice que fue un intento de fuga si estamos en presencia porque las pericias que se le hicieron al cuerpo al esqueleto ya de Cecilio nos hablan a las claras de cómo murió y si tomamos esas pericias y estaba a menos de un metro es muy fácil alcanzarlo con un brazo y detenerlo. La presencia nuestra frente al juzgado es para exigir que ni un día más de dilación en el juicio a Cecilio Kameneschi queremos justicia creemos que la justicia es necesaria y la condena a los genocidas responsables del asesinato de Cecilio Kameneschi y de 140 santiagueños más una vez más estamos aquí como tantas veces para exigir y para decirles que la justicia si no se hace en el juzgado se va a hacer en la calle. Gracias. 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 Gracias.